qué tal cómo están soy su amigo carlos g los invito que se suscriban a este canal las personas que son nuevas en el canal y los que ya están aquí déjenme su comentario compartan los vídeos que me ayudan bastante llegar a más personas ayudarlas a salir de sus situaciones y de sus problemas me dejó un comentario una persona en la lista de reproducción de los vídeos de ansiedad y depresión me dice porque no hablas del estrés y de la disfunción eréctil en asociación miren suele darse los casos suele darse los casos en que las personas están pasando por una etapa de disfunción eréctil que no es un problema físicamente hablando estamos hablando de cuestión estrés disfunción eréctil nuestro nuestra forma de vivir de hoy en día nos ha hecho muy sedentarios nos ha hecho personas que si estamos en casa es estar tirados en el sillón viendo una película este revisando redes sociales publicando tonterías viendo tonterías en las redes sociales y no tendemos a tener ninguna actividad física fuera de nuestras cuestiones laborales y esto nos viene perjudicando en nuestro organismo porque estamos acostumbrando el cuerpo a una rutina y en cuando nosotros acostumbramos al cuerpo una rutina nuestros niveles de testosterona bajan porque porque ya no necesitamos ese esfuerzo extra porque ya no somos como las personas de antes que se salían hacían el pocito de ahí del molcajete del árbol y van y cortaban las ramas al otro arbolito y van o reñaban la vaquita y van escargaban un surco y van y sembraban la parcelita y van y cortaban leña y van y acarreaban la leña y van y cargaban los bueyes con con la carreta y se iban a otro pueblito y descargaban todas las pacas que vendían o traían piedra para hacer las casitas entonces constantemente estaban activos esas personas ustedes veían tenían familias de hasta 10 12 hijos sí pero mucho de esto tenía que ver porque no había la el control de la talidad no había educación sobre este tema y mucho de esto tenía que ver que eran personas muy activas que no tenían la mente bombardeada de tanta tontería y estupidez como les dije en otro vídeo que ahora los niños ya no ya no son cachondos ya no son enfermos ya no generan esa lujuria porque ya todo lo ven en las redes sociales cuando ya llegan a ser adultos tienen este tipo de problemas de disfunción eréctil no saben qué hacer con su pareja no se encuentran a gusto con una pareja de género distinto y cuestiones de estas que nos afectan por ese tipo de detalles creanlo o no las redes sociales son el enemigo número uno de la mente así se los digo y la mente pues controla todo si tú tienes una mente sana una mente limpia tu cuerpo va a estar sano y va a estar limpio y si al cuerpo le dedicas un poquito de ejercicio un poquito de cardio un poquito de caminar un poquito de lo que tú quieras esfuerzo físico pues va a estar más sano el cuerpo y el cuerpo va a responder de la manera correcta en todos los aspectos y en todas las situaciones y en específico en esta cuestión del problema sexual tú estás comentándome que pues tu vida en tu vida tienen muchas problemáticas con cuestiones económicas llevan la contabilidad de uno o dos negocios entonces te estás cargando tu mente de tantas cosas que son de tu trabajo que todavía las acarreas a tu casa y en tu casa todavía te pones a elaborar toda te pones a hacer cosas por adelantarle a esa chamba o ese trabajo lo que te quedó pendiente o para querer adelantar el trabajo y tener el fin de semana libre para ti pero es un fin de semana libre en el que tú te encuentras tirado en cama te encuentras sin hacer nada sin hacer ningún esfuerzo físico sin hacer nada de nada y que no cambias en la rutina porque te la pasan tú y tu pareja en la misma rutina si acaso se te ocurre a ti es sacar dos cervecitas tomarte dos cervecitas con esa persona hacer una carnita cenar dormirse y a la mera hora del truco tru pues no hay reacción de tu cuerpo porque porque ya no tiene el rutinario porque ya el estrés te llevó a eso ya tú no ves las cosas con ese deseo con esa locura con esas ganas de seguir con esa persona con esas ganas de pichones de rico las caricias del besito los arrumacos todo eso ya no lo ves así y eso es lo que te está pasando a ti te estás cargando mucha ansiedad y mucho estrés que tú no necesitas tienes que cambiar tu rutina tienes que cambiar tu forma de vivir tienes que cambiar aunque sea poquito pero cámbialo y verás que vas a tener resultados para tener una respuesta deja las bebidas azucaradas deja todas las harinas como un poco más sano hace ejercicio el ejercicio es muy bueno para tumbar el estrés limpiar la mente de las malas ideas y los malos pensamientos y estar activo físicamente y en cuestión las personas que ya tienen un problema de deficiencia o deficiencia eréctil o problema de este tipo pues aquí pudieron médico aquí pudiera una persona con un especialista revisar muy bien porque puede ser la presión puede ser que traigan el azúcar o la diabetes alta puedes traer problemas de ansiedad problemas de estrés puedes tener un problemita que vienes arrastrando de atrás que tiene que ser tratado por un psicólogo o por un terapeuta hay muchas cosas que nos pueden afectar y siempre recomendable antes de actuar y antes de cualquier cosa ir a con un especialista vayan a una especialidad después de que lo del especialista haya determinado que sea el caso de ustedes entonces ahora sí ya ustedes podrán proceder a hacer lo que tengan que hacer y hay mucha medicina herbolaria que les puede ayudar en estas cuestiones si ustedes no quieren tomar medicamentos hay mucha medicina natural mucha medicina herbolaria que les puede servir yo le recomiendo primero atenderse ir a con un especialista y después de que ya determinen bien lo que es ahora sí ya empezar a actuar pero así de primera instancia cambien su rutina cambien esa rutina dejen de estar viendo tantos redes sociales dejen de estarse bombardeando la cabeza con tantas cosas que a ustedes no les interesan en realidad no les interesan noticias accidentes cosas malas todo eso que ustedes están viendo la mente se va enfermando créanme se va enfermando yo aquí en mi casa que es su casa retiré la televisión hace tres años o cuatro años porque te cargas de puras cosas y problemas que no son tuyos así de simple soy su amigo Carlos G los invito a que se suscriban a este canal los veo en el siguiente vídeo la gente que está aquí comparto los vídeos que me ayudan bastante a llegar a más personas y ayudarles a salir de este tipo de situaciones los veo en el siguiente vídeo